¡Ah, perro! ¡Traese! ¡Odmiteric! Este es el Omnitrix FX, fue el primero Omnitrix Pro que salió a la venta. Yo me acuerdo que cuando era un niño viejo. Cuando se le abrazo sus secretos descubrió, con sus superpoderes para siempre le cambió este ente. Un día que le encuentras o te vayas a prender, y se transforma en héroes y como ni cualquier. ¡Esto es lo que es! Y cualquier caso resolverá, vence al mar en cualquier lugar. El miedo nunca lo meterá. ¡Ah, perro! ¡Va a cambiar a este ente! ¡Ay, perro! ¡Traese el Omnitrix! El miedo es cambiarlo y seleccionar. Y esto es para ir en traducciones. También tiene una función especial donde ustedes pueden poner los alen. Y van cambiando como en la serie original. Y después estas aplastan y ¡pum! Se convierte en alen. ¡Fui! Y pegándosele al brazo sus secretos descubrió. Con sus superpoderes para siempre le cambió este ente. Un día que le encuentras o te vayas a prender. Si se transforma en héroes y como ni por qué. ¡Esto es lo que quiero a mi especial! Es convertirme en alguien supremo, aplasto, y se me convierte en alguien supremo. Este es el chest. Ah... Omnitrix chest. Tú te lo pruebas al techo y te lo desvando a reactivar. ¡Hola! ¡Hey! Perdón, vengo por mi almuerzo. ¡Ah, perro! ¡Traese el Omnitrix! Y cualquier caso resolverá. Vence al mar en cualquier lugar. El miedo nunca lo detendrá. Y de los rufianes él nos salvará. ¡Ven diez! Vamos a eso. Bueno, acá tenemos el Omnitrix Ultimate Omnitrix. La segunda versión de Omnitrix, que es esta. Entonces es Ultimate Omnitrix creado. Dejándosele al brazo sus secretos descubrió. Con sus superpoderes para siempre le cambió esplente. Un día te lo encuentras o te vayas a prender. Y se transforma en héroes incomodicos. En el espacio le llegó algo muy especial. Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Encontré con este. Este es el Omnitrix Plural Collection. Omnitrix héroe, sería producido en español. Verdad, este Omnitrix es muy especial porque tiene dos cualidades. Y se despediría. Y se transforma en héroes de los enjecitos. Y se transforma en héroes de los enjecitos con héroes. Y se transforma en héroes de los enjecitos. Pégándosele al brazo sus secretos descubrió. Con sus superpoderes para siempre le cambió esplente. Bueno, viendo acá ya pasamos el primero Omnitrix. Segundo a. Astmap solamente creó el Omnitrix, que es el primero. Ultima Omnitrix y el Omnitrix, que es la segunda. el producto final de la unidad que salió a perro traes el osmiteri